...decía... ...Fredich von Schiller que no existe la casualidad... ...y aquello que se nos presenta como ciego azar... ...siempre surge... ...de las fuentes más profundas e inexploradas... ...hay casualidades que se repiten cíclicamente... ...como si fueran fragmentos de viejas películas... ...en entornos muy concretos... ...una madrugada más y es la primera de esta nueva temporada... ...la tercera de Milenio 3... ...un orgullo estar con vosotros... ...tengo que decir aquello que no es pose... ...que no es... ...larga cambiada, sino... ...una rotunda realidad, hoy... ...un programa de esos, al menos a mi entender... ...para escuchar bien pertrechado, bajo las sábanas... ...y por qué... ...porque sí, porque el destino, porque la casualidad... ...así lo ha querido... ...ella tiene sus... ...ases, bajo la manga... ...y a veces cambia cualquier tipo de... ...preparación previa... ...ella sabe cómo manejar los hilos... ...hace tan sólo unos días... ...llegaba a Milenio 3... ...un correo electrónico, como tantos... ...que van acumulándose... ...y en él, una historia... ...una historia que llamó... ...nuestra atención... ...Javier Martín... ...es... ...una persona acostumbrada... ...a la carretera... ...a los viajes... ...circulaba por un punto exacto... ...de nuestra geografía... ...él no era consciente exactamente... ...de dónde se encontraba... ...esta noche vamos a descubrir... ...a veces esa macabra casualidad... ...fue... ...fue un susto casi de muerte... ...Javier, buenas noches... ...Hola, buenas noches... ...circulabas exactamente... ...por dónde y a qué hora... ...pues yo... ...estaba en San Carlos de la Repita... ...de vacaciones... ...y fuimos a Peníscola... ...de la vuelta... ...pues a las 1 y media... ...o 2 de la mañana... ...pues estaba llegando a San Carlos... ...yo tampoco sabía... ...que estaba el camping ahí... ...en ese momento... ...y... ...iba por una recta... ...además era una noche... ...sin luz... ...sin nada de luz... ...que no se veía nada... ...no había ningún coche... ...ni por detrás... ...y puse las luces largas... ...y en el momento que las puse... ...aparecieron a la izquierda... ...de un metro y medio del coche... ...unas 7-8 personas... ...todas separadas... ...entre un metro y medio... ...dos metros cada una... ...y unas mirando hacia la carretera... ...y otras mirando hacia atrás... ...¿tú conducías... ...un automóvil o...? ...sí, un coche, sí... ...un coche... ...iba con la mujer y con la chica... ...exacto... ...ibas con... ...con tu mujer y con tu hija... ...que venía atrás durmiendo en el coche... ...ah... ...las dos iban detrás durmiendo... ...¿te ibas tranquilamente... ...¿ibas oyendo la radio... ...o escuchando música?... ...sí, iba oyendo la cadena... ...y además que empezaba el programa de... ...de hablar por hablar... ...ajá... ...la una y media o así... ...y entonces... ...tú circulabas... ...y te encuentras un grupo de personas... ...pero que para que... ...se hagan una idea los oyentes... ...unos miraban hacia el campo digamos... ...y otros en la otra línea... ...hacia el asfalto... ...hacia el asfalto... ...pero estaban muy cerca al coche... ...de un metro y medio o así... ...o sea... ...estaban invadiendo el carril contrario... ...que no estaban parados en... ...pero además... ...a mí lo que me sorprendió fue... ...que estaban... ...muy quietos... ...o sea... ...paralizados... ...no se movían nada y... ...y... ...mi cara se fue... ...hace el último... ...la última persona fue la que más me fijé yo en ella... ...que me dejó muy de lado... ...porque es que... ...no tenía rostro... ...no tenía cara... ...vamos a ver Javier... ...es decir... ...tú ibas circulando... ...y... ...no es que estuvieran cada uno... ...a un lado del arcén... ...sino que estaban estrechando el camino más todavía... ...si... ...estaban haciendo una fila... ...pero separados entre un metro y medio o dos metros... ...pero parados... ...o sea... ...uno con los pies mirando hacia la carretera... ...hacia el coche... ...y otros hacia atrás... ...era una cosa muy rara... ...¿qué pensaste? ...cuando tú vas eh... ...circulando en ese momento en la recta... ...en un principio ¿qué piensas? ...eh... ...yo en un principio me quedé paralizado... ...o sea... ...no... ...y... ...y vi que eso no era normal... ...o sea... ...lo que vi... ...me di cuenta que lo que vi no era normal... ...pero vamos... ...en ese momento me quedé paralizado... ...me quedé que... ...incluso cuando pasé con el coche... ...miré por el retrovisor... ...y seguían allí... ...o sea que es que... ...dujiste la marcha... ...muy despacio porque era de noche una carretera que no conocía... ...y... ...vamos a llevar 80 o así... ...y los vi... ...sobre todo al último... ...me fijé bien que iba con un sombrero... ...como para el sol... ...un gorro así para el sol... ...iba con pantones cortos... ...y llevaba un cubo en la mano... ...que fue lo que más me sorprendió... ...pero vamos... ...todos quietos... ...en total entonces... ...serían... ...8 personas a cada lado... ...o en total... ...7 u 8 personas... ...ajá... ...y entonces vamos a ver... ...la descripción de estos... ...personajes... ...vamos a llamarlos así... ...a ti... ...te parecen turistas... ...de alguna manera... ...o personas que están ahí extraviadas... ...y no se mueven lo más mínimo... ...eh... ...tú dices que te fijas en el último exactamente... ...vas pasando... ...y... ...les oyes... ...eh... ...reírse o decir algo... ...o les ves moverse... ...no no... ...es totalmente quietos... ...totalmente quietos... ...además... ...ya te digo que... ...me miraba a la cara... ...y la cara era todo negro... ...o sea no tenía un rostro... ...yo no vi ningún rostro... ...fue lo que más me sorprendió... ...eran de alturas y de... ...complexión normal... ...como cualquier persona... ...como la imagen de una persona... ...como una persona normal... ...como personas normales... ...lo único pues que me sorprendió... ...que estaban súper quietos... ...o sea no se movían... ...no se movieron nada... ...y eso... ...lo raro que están unos... ...mirando hacia... ...hacia la carretera... ...otros vueltos hacia el campo... ...fue lo que también... ...me chocó mucho... ...y una cosa importante... ...Javier... ...eh... ...tú los ves en plena noche... ...pero no había ningún tipo... ...de iluminaciones en torno... ...despedían algún tipo de luminosidad... ...de ellos... ...o eran los focos de tu automóvil... ...porque no había ningún coche de frente... ...ni detrás... ...entonces o sea... ...la noche era súper oscura... ...y los vi... ...porque... ...porque puso largas... ...y en ese momento los vi... ...es decir... ...tú pones las luces largas... ...y en ese momento... ...es cuando aparecen esas figuras... ...eh... ...hombres, mujeres y niños... ...te puedo decir el último... ...el último... ...llevaba ropa de hombre... ...¿qué ropa? ...pues él llevaba... ...unos pantalones cortos... ...así... ...de color crema... ...y así como... ...y por encima... ...una camisita... ...y como un chaleco... ...estos que se llaman así... ...como los cazadores... ...chaleco... ...y el cubo en la mano... ...la mano izquierda... ...un cubo en la mano... ...eh... ...recuerdas ahora... ...eh... ...porque imagino que... ...bueno... ...recordarlo también... ...es como revivirlo... ...y es importante... ...eh... ...¿recuerdas ahora mismo... ...eh... ...algún otro ropaje... ...algún detalle... ...de alguno de los otros cuerpos... ...o que te pareciese alguna mujer... ...eh... ...o alguno más bajito... ...que te pareciese algún niño o no... ...eh... ...y aquellas dos hileras de gente... ...eh... ...imagino que durante un momento... ...las iluminarán las luces posteriores del vehículo... ...y se van disolviendo... ...no... ...yo en el momento que se me quedé paralizado... ...me... ...se me... ...se me puso un nudo en la garganta... ...y yo... ...como reflejo miré por el espejo retrovisor... ...y vi que seguían allí... ...entonces ya volvió mi... ...la imagen la volví al frente... ...y ya no volví a mirar para atrás... ...y al momento... ...despertó a la mujer... ...le digo... ...¿te has visto lo que he visto yo? ...y... ...y... ...porque justamente ahí está el camping... ...¿y estaba muy cerca el camping del punto exacto del encuentro? ...pues según dice mi mujer... ...tenía que ser justamente por la puerta... ...porque fue más o menos... ...un minuto antes de llegar a las luces o así... ...o sea fue... ...más o menos el sitio que dijo mi mujer que tenía que ser ahí... ...porque yo no he vuelto a pasar por la zona... ...¿qué sientes? ...¿cuáles son las primeras... ...las primeras sensaciones... ...al emprender la ruta? ...yo me quedé... ...me quedé paralizado... ...o sea ya te digo... ...un rato paralizado y luego... ...como miedo y como... ...o sea... ...como querer saber lo que era sin... ...¿cómo quieres investigar más? ...que... ...me dio un poco miedo... ...un poco respeto... ...no... ...yo me di cuenta que lo que vi no... ...no era normal... ...porque... ...por muchas cosas que... ...que vi raras... ...y digamos que tampoco... ...a la mujer sí... ...la mujer dice que... ...cuando le llamé... ...le desperté... ...se asustó porque yo estaba sobresaltado... ...estaba excitado... ...estaba nervioso... ...caramba y cuando ahora... ...nos damos cuenta de la tragedia enorme... ...además en turistas... ...que muchos de ellos serían vestidos así... ...¿qué ocurre en los alfaques... ...a uno se le pone... ...yo luego investigué por internet y... ...y sí... ...me informé de lo que pasó ahí... ...que fue una catástrofe de un camión... ...que murió muchísimas personas... ...en una zona para mí desconocida... ...porque nunca había estado en San Carlos y... ...y vamos... ...me quedé... ...me quedé muy sorprendido y... ...y un poco asustado... ...no se olvida esto ¿verdad Javi? ...no... ...y estoy hablando contigo... ...se me pone los pelos de punta eh... ...lógico, lógico... ...se me están poniendo a mí... ...o sea que imagínate... ...fue una imagen que... ...que es para vivirla... ...y como siempre... ...lo que se te quedará en la memoria sobre todo... ...será la imagen de ese último hombre sin rostro... ...con un cubo y un chaleco... ...con un cubo y un chaleco y un... ...y un gorro para el sol... ...a plena noche a las dos de la mañana casi... ...fue muy... ...y también que... ...intenté ver la cara pero que... ...la cara era todo negro... ...no pude verle la cara... ...Javier Martín... ...eh... ...buen amigo de este programa... ...a partir de ahora desde luego... ...y que nos ha confiado su experiencia... ...una persona como cualquiera de nosotros... ...y que se encontró con lo extraño... ...y te agradecemos muchísimo Javier... ...que eso... ...que nos hayas hecho partícipes de... ...de lo insólito... ...que a veces aparece en las carreteras... ...un abrazo muy fuerte amigo... ...igualmente... ...un abrazo... ...gracias, hasta luego... ...la otra realidad... ...Milenio 3... ...en la SER... ...1 y 44 minutos... ...hemos comenzado la temporada... ...hemos comenzado fuerte... ...acordaos de... ...el punto exacto... ...el camping de los alfaques... ...estamos aquí todos... ...Carlos Barroso... ...Catia Rocha... ...en la nave del misterio... ...el lugarteniente... ...Juan Mafrasquet... ...quién si no... ...y Carmen Porter a mi lado... ...Javier Martín... ...circulaba por ese punto... ...y se encontró con una de las... ...bueno... ...formaciones más extrañas... ...que yo me... ...me he topado... ...en cuanto vimos ese correo electrónico... ...y luego hemos podido conocerle... ...hablar con él... ...nos hemos dado cuenta... ...de que desde luego... ...en mi opinión no miente... ...¿qué puede ser un tipo de alucinación compleja? ...¿qué puede ser la casualidad? ...pero... ...qué tremenda... ...finura... ...en lo que es el destino... ...que pase justo ahí... ...y que el testigo no supiera... ...de la tragedia... ...de ese lugar exacto... ...se enterase después... ...Cármen... ...antes de recordar... ...y de meternos... ...en la historia de ese lugar exacto... ...donde aparecen esas figuras... ...líneas abiertas... ...¿no? ...primera vez en esta nueva temporada... ...por cierto... ...espero que sea una temporada maravillosa... ...para todos ¿no? ...buenas madrugadas Iker... ...pues si la temporada promete... ...ya habéis visto... ...cómo hemos empezado... ...con este caso... ...que además pues fíjate... ...fue por un mail... ...que nos mandó un oyente... ...más casos... ...que nos están llegando... ...de oyentes... ...muy, muy, muy interesantes... ...porque sabéis que sois... ...una parte fundamental... ...de este programa... ...y para eso tenemos... ...una línea abierta... ...que es el 7640... ...palabra clave... ...Milenio... ...Espacio... ...y lo que vosotros queráis... ...como siempre... ...hay gente... ...como Merche... ...de Mora de Ebro... ...que dice que queremos miedo... ...pues van a tener mucho miedo... ...esta noche... ...además relativamente cerca... ...del lugar donde estamos hablando... ...vamos a penetrar... ...vamos a conectar ahora mismo... ...lo... ...estamos haciendo gestiones... ...vamos a poner vía... ...a bendicarlo... ...para encontrar al primer periodista... ...el primero que entró en aquel camping... ...y todo el mundo estará pensando... ...pero qué pasó en ese camping... ...vamos a conocerlo de fondo... ...y quizá podamos comprender... ...la enorme casualidad... ...del encuentro de Javier Martín. 7640... ...ya lo sabéis... ...hoy tenemos un regalo especial... ...que luego vais a ver... ...por qué vamos a regalar este libro... ...se llama... ...Un mensajero en la noche... ...le vamos a regalar tres ejemplares... ...entre todos los que escribís... ...al 7640... ...es una obra de María Vallejo Nájera... ...que ha publicado la editorial Belacua. Un mensajero en la noche... ...eh... ...una bonita historia, ¿eh? Terminemos el programa con ella... ...¿te parece, Carmen? 7640... ...tres libros... ...Belacua... ...un mensajero en la noche... ...una historia increíble... ...estas apariciones... ...pueden... ...pueden cambiar una vida. Milenio 3 La del camping de los alfaques... ...es una de las más espantosas tragedias... ...ocurridas en nuestro país. ...aún hoy... ...más de 25 años después... ...nadie se pone de acuerdo... ...en torno al número de víctimas totales... ...abrasadas por elementos tóxicos. Lo que muy pocos saben... ...es que desde entonces... ...determinados fenómenos extraños... ...se han ido repitiendo en el lugar. Fenómenos... ...que ocurren una noche cualquiera... ...más o menos... ...a esta misma hora. El 11 de julio de 1978... ...hacia las dos y media de la tarde... ...en el camping de los alfaques... ...situado a dos kilómetros... ...de San Carles de la Rápita... ...en Tarragona... ...se produjo una de las mayores tragedias... ...que hemos vivido en España. Un camión cisterna... ...cargado de gas propileno... ...que circulaba por la carretera nacional 340... ...volcó a la altura del camping... ...y fue rodando por la cuneta... ...arrasando todo lo que encontraba a su paso... ...hasta quedar en medio... ...de las tiendas de campaña... ...a los pocos segundos... ...debido al golpe... ...el gas explotó. 215 personas... ...perdieron la vida en el acto... ...abrasadas por las grandes llamaradas... ...que habían provocado los 43.000 litros... ...de propano licuado... ...y más de 600 resultaron heridas. Según los estudios realizados... ...en las instalaciones que quedaron arrasadas... ...se llegaron a alcanzar... ...2.054 grados centígrados... ...también 12 chalets cercanos... ...y una discoteca... ...quedaron completamente destruidos. A raíz de esta catástrofe... ...se prohibió el paso de camiones cisterna... ...con productos peligrosos... ...por las travesías urbanas... ...en la actualidad... ...en el lugar de los hechos... ...un mural con una inscripción... ...y decenas de estrellas... ...que simbolizan a las víctimas... ...recuerdan aquella tragedia. Milenio 3 es un viaje constante... ...como una montaña rusa... ...un viaje de sensaciones... ...en ese tipo de radio es la que creemos... ...ahora sólo faltaba un condimento... ...poner línea directa con Benny Carlot... ...hay unas fotografías... ...seguramente, bueno... ...por internet existe muy poco... ...como casi siempre internet... ...la red tiene un 1 o 2%... ...de lo que realmente interesa en estos temas... ...porque fue en el año 78... ...las fotografías dieron la vuelta al mundo en su época... ...son decenas... ...cientos de cadáveres convertidos en carbón... ...algunos... ...estaban de pie en la playa... ...desollados... ...por una especie de nube tóxica... ...otros eran niños, mujeres... ...el primer periodista que llega allí... ...el primero que llega... ...y que imagino que ahora mismo tiene el corazón todavía a 100... ...es el veteranísimo... ...reportero de la vanguardia... ...don José Palanques... ...don José Palanques, buenas noches... ...don José... ...imagino que... ...le pregunto por el camping... ...los alfaques y aquellas escenas que usted vivió... ...y todavía... ...imagino que le llega un escalofrío, ¿no? ...aquello fue tremendo... ...fue tremendo porque cuando yo entré en el camping... ...aquello era realmente... ...tremendo... ...aquellas bombonas... ...de gas que explotaban... ...y la gente que... ...que... ...que... ...chillaba... ...y aquello fue realmente... ...algo para no olvidar jamás en la vida... ...ustedes cómo se enteran de la noticia... ...don José... ...cuál es el primer soplo... ...la primera noticia... ...cómo llegan hasta allí... ...yo estaba paseando por Benicarlo... ...que está a unos 7 kilómetros de ese lugar... ...entonces... ...oí pasar una... ...una... ...unos... ...unos coches de... ...unas sirenas... ...y me... ...me alarmé... ...como siempre... ...en busca de la noticia... ...pesqué enseguida que pasaba algo... ...y me marché detrás de uno de esos coches... ...y llegué hasta el... ...el camping... ...les alfaques... ...donde estaba el... ...el epicentro... ...de la acción... ...aquello fue... ...dantesco... ...cuando yo llegué allí... ...y vi aquellos cadáveres... ...que estaban... ...como si fueran maniquís... ...de cera... ...esparcidos por el camping... ...y aquel tremendo... ...porque... ...tengan cuenta que hubo... ...333 muertos... ...y aquello fue realmente impresionante... ...fue un acto realmente... ...que difícilmente olvidaré... ...jamás en la vida... ...porque fue uno de esos actos... ...que se recuerdan... ...para siempre... ¿Qué tiene que hacer un periodista... ...eh... ...don José... ...cuando se encuentra ahí... ...entre esos cadáveres... ...que todavía estaban encombustionándose... ...para... ...para echarle redaños... ...y hacer su oficio... ...que en el fondo es para... ...para también lo que estamos... ...y coger... ...notas de todo aquello... ...hacer fotografías... ...¿cómo fueron aquellos momentos para usted? ...pues fueron unos momentos tremendos... ...pero en los que no... ...yo no sabía exactamente... ...de dónde estaba... ...y ni lo que hacía... ...porque si hubiera sabido... ...lo que hacía... ...me hubiera puesto a temblar... ...porque aquello era para temblar de verdad... ...lo que pasa es que... ...el oficio que llevas dentro del periodismo... ...y lo que se presagia en aquel momento... ...y viendo que toda la gente de España... ...ya te llamaban por teléfono... ...porque aquello fue un impacto tremendo... ...que traspasó las fronteras de la información... ...en pocos segundos... ...aquello fue realmente impresionante... ...yo realmente... ...aún vivo ahora aquellos momentos... ...y cuando lo recuerdo... ...me se pone la carne de gallina. Y se transmite, don José... ...se transmite ese momento... ...porque estar ahí... ...ninguno de los que no hemos estado ahí... ...en aquel momento... ...nos lo podemos imaginar... ...aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo, ¿verdad? Sí, sí, se transmite... ...porque me dieron la vuelta al mundo... ...y además de mí... ...fueron diariamente... ...las agencias y periódicos... ...que me llamaban... ...para publicar todos aquellos actos... ...y fueron unas fotografías realmente escalofriantes... ...que venían en todos los periódicos... ...en la vanguardia de Barcelona... ...en el Carreo Catalán... ...en el ABC de Madrid... ...en muchos sitios de España... ...se presagió aquel acto... ...tan tremendo que ocurrió... ...en los alfaques de San Carlos de la Rápida... ...yo perteneceré incluso... ...a la orilla del mar... ...que fue donde... ...estaban dándose... ...aquel momento que estoy temblando... ...a estos instantes... ...y lógicamente... ...aquello fue realmente fabuloso... ...fabuloso y escalofriante... ...porque... ...entrar... ...y estar al lado del mar... ...cuando la... ...la gelaba una ebullía... ...porque estaba... ...estaba burbujeando... ...porque aquello era tremendo... ...pues de verdad... ...me emociono en estos instantes... ...porque aquello fue para recordar... ...y para ver... ...porque incluso se dijo... ...que algunos... ...claro... ...eran campistas... ...estaba a tope... ...y algunos se habían sorprendido... ...incluso en sus hamacas... ...estaban carbonizados... ...sentados todavía... ...en el acto como de echarla así... ...está todos ahí... ...hay alguna escena que particularmente... ...no se puede olvidar don José... ...pues muchas escenas para no olvidar... ...pero una de las escenas para no olvidar... ...fue... ...en el epicentro del camping... ...allí fui yo... ...porque... ...para hacer fotografías... ...y vi los cadáveres sentados en las ramacas... ...y que parecían maniquís... ...parecían personas de... ...de ciencia y ficción... ...que aquello impactaba de tal forma que... ...te dejaba la carne helada... ...y aquello era... ...realmente escalofriante... ...y un cráter ¿no don José? ...un cráter gigantesco... ...que se quedó ahí en medio... ...de la explosión ¿no? ...en medio de la general 340... ...quedó un cráter tremendo sí... ...que se dejó... ...dejó huella para siempre... ...pues don José... ...no queríamos más que recordar... ...con uno de los principales protagonistas periodísticos... ...que vivió... ...una de las noticias sin duda... ...más impactantes... ...una de las tragedias más fuertes... ...y que gracias a él pudimos conocer... ...y ver imágenes que han dado la vuelta al mundo... ...y que demuestran a veces que... ...bueno la desgracia... ...porque fue una desgracia tremenda... ...un cúmulo de errores tremendo... ...pues se cebó... ...ni más ni menos que... ...nos comentaba don José... ...con más de 300 muertos ¿no? Sí, sí... ...349 muertos hubo en total... ...con 349 cruces... ...que hay instaladas en el mismo camping... ...donde está el camping... ...ahora... ...ahí hay 349 cruces... ...que señalan... ...los muertos que hubo en aquella... ...en aquella... ...trageria. No nos extraña por lo tanto don José... ...incluso que hayamos recibido mensajes... ...la gente claro... ...incluso gente que le cogió miedo al sitio... ...es hasta lógico un poco ¿no? Hemos recibido mensajes de... ...de turistas... ...en el buen sentido... ...porque es una zona preciosa y maravillosa... ...pero que le cogieron claro... ...una sensación como de... ...de escalofrío... ...que como decimos... ...les hacía casi pasar deprisa... ...cuando pasaban por allí ¿no? Yo creí que... ...allí no volvería nunca más nadie... ...porque allí... ...aquello era tremendo... ...y cuando pasabas por allí... ...te daba la sensación... ...de ver todo aquello calcinado todavía... ...realmente impresionante... ...y luego cuando colocaron... ...aquí a 340 y tantas cruces... ...en una estrella que hay... ...en el mismo camping... ...y que recuerda la tragedia... ...aquello fue realmente impresionante. Don José Palán que descubría aquella noticia... ...para la vanguardia... ...y su buen nacer periodístico... ...hizo que hoy... ...por ejemplo hoy... ...26 años después... ...podamos recordar esta historia... ...que es parte de la historia negra de España... ...pero de la historia evidentemente. Un abrazo muy fuerte don José... ...y muchas gracias desde Benicarlo... ...por atender la llamada de la cadena SER. Pues una gracia de vosotros... ...por recordar ese hecho... ...que yo lo recordé... ...y lo recuerdo todos los años... ...cuando llegan esas fechas más o menos... ...y que... ...están en mi corazón... ...como algo que pasó... ...como un sueño... ...que... ...completó... ...una de las noticias más grandes... ...que he servido yo como periodista... ...y que me dejaron una profunda huella... ...en mi corazón. Don José, un abrazo muy fuerte... ...y a seguir con esa auténtica raza de periodista... ...que eso jamás se pierde. Un abrazo muy fuerte amigo. Igualmente, gracias. La otra realidad... ...Milenio 3... ...en la SER. Este programa empezaba... ...como una aventura de verano... ...y por muchos amigos ¿no? Por Mariano, por Antonio... ...por Daniel, por tanta gente... ...pues mira, tercera temporada... ...y cuando uno oye a veteranos como José Palanque... ...siente su orgullo del periodismo... ...y yo te voy a decirlo compañeros... ...Catia, Carmen... ...Carlos, Juanma... ...que me siento profundamente orgulloso... ...de compartir con vosotros esta aventura... ...un año más. Os lo digo así de claro... A ver si nos va a hacer llorar ahora. No, no. La gente... ...si nos va a hacer llorar o no. 7-6-4-0. Catia. Bueno, un oyente... ...también le pasa una casualidad... ...dice que está verdaderamente asustado... ...¿será casualidad que hace una hora... ...me enteré por mi padre... ...lo que pasó en este camping... ...y ahora escuché este programa? Las casualidades no existen. Mi amiga tiene un chalet en la zona... ...y esta noche vamos a dormir allí... ...pasaremos por delante... ...pero creo que se me quitan las ganas... ...nos dice Marta. Milen, en un universo regido por el orden... ...por las leyes de la física, de la química... ...yo tampoco creo en la casualidad... ...nada pasa porque sí. Javi de Coruña nos dice esto. Estamos cinco chavales solos... ...en un camping en Caspe... ...iluminados tan solo por los relámpagos... ...nos estáis poniendo los pelos de punta... ...seguida así. Desde Porriño, en Pontevedra... ...Manuel nos dice que una profesora... ...le contó que la Santa Compaña... ...es la que abre la procesión... ...y va con una cruz en la mano... ...que él piensa que nuestro... ...nuestro corresponsal... ...lo que vio fue la Santa Compaña... ...y lo que hay que hacer es santiguarse. Antonio de Leganés nos dice... ...ya empezamos... ...voy en el camión... ...ya asustado para toda la noche. ¡Qué bien! Buenas noches, Sikert. ¿Te acuerdas hace años en Gasteiz... ...nuestra ciudad... ...cuando chocaron dos camiones... ...de reparto de butano... ...al lado del cementerio? Nos lo cuenta Andoni. Otro amigo que nos dice... ...las muertes repentinas accidentales... ...a veces nos esclavizan... ...a deambular en el sitio del suceso. 1 y 59... ...yo creo que vamos a dejarlo aquí... ...compañeros... ...volvemos con un mar... ...tremendo de historias... ...me impactó profundamente... ...la historia de los alfaques... ...sinceramente. 764-0 palabra milenio... ...porque estos casos... ...surgen a veces así... ...estos recuerdos... ...surgen a veces así... ...en esa ocasión fue un mail... ...milenio3 arroba cadenaser punto com... ...la historia de Javi de Zaragoza... ...circulaba... ...y se encontró con algo... ...ocho personas... ...algunos con cubos... ...y prendas... ...de turistas. Milenio3. Si quieres viajar a lo desconocido... ...no dejes de leer... ...El archivo del misterio... ...de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio... ...publicados por Editorial Edad. Ya a la venta... ...El enigma nazi de José Lesta... ...El código B de David Zurdo... ...Top Secret de Santiago Camacho... ...Magos y reyes de Marra y Bueno... ...y El camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti... ...si te gusta el misterio... ...esta es tu colección. Milenio3. Una ventana abierta... ...hacia otros mundos. Milenio3. Cabena Ser. Pase lo que pase. Milenio3. Dos y seis minutos... ...una y seis en la comunidad canaria... ...porque vamos a viajar hasta allí de nuevo. Todavía resuena en nuestra memoria... ...en nuestro sentimiento... ...la gratísima acogida... ...que nos recibís... ...nos disteis amigos de Canarias. La verdad es que yo... ...me encuentro hasta un poco confuso... ...porque... ...me lo acaban de decir en... ...en la pecera... ...el compañero Juanma Frasquet... ...y... ...y Katy y Carmen... ...es que... ...hoy es 11S... ...y cuando uno... ...en su programa... ...en vuestro programa... ...que habitualmente toca un... ...amplísimo abanico de temas... ...habla de terror... ...se da cuenta de que el terror... ...también es absolutamente real... ...un terror que... ...cumple ahora... ...exactamente tres años. El número 11 y su... ...terrorífica maldición... ...ojalá nunca tengamos que volver a hablar de... ...de ese 11 en sentido... ...absolutamente criminal... ...que los 11 sean sólo... ...las eliminaciones... ...que cantan nuestros amigos de Carrusel... ...o nuestro amigo José Ra... ...o Joseba en el Larguero. Nosotros ahora Carmen... ...vamos a Canarias... ...¿te parece por qué? Porque... ...la semana pasada... ...había... ...un grandísimo susto... ...en Radio Club Tenerife... ...hablábamos con sus directivos... ...se había grabado algo extraño, ¿no? Pues sí, que además nos avisaban justo cuando estábamos allí... ...hablábamos antes de casualidades... ...y ellos nos decían... ...es que las casualidades no existen... ...porque fijaros... ...esta semana justo... ...hemos grabado algo... ...en una procesión que se hace... ...allí de un Cristo... ...pues se encontraban... ...algunos de los reporteros de Radio Tenerife... ...se encontraban allí... ...y por casualidad... ...en el estudio... ...mientras una de las reporteras acercaba el micrófono... ...para que se oyeran... ...pues esa procesión... ...se oyó algo... ...se grabó algo... ...una voz que... ...identificaron como el quejito de un moribundo... ...a partir de ahora necesito vuestra opinión... ...que sabéis que es básica... ...7640... ...y recordamos Carmen... ...porque no lo hemos hecho en toda la primera media hora... ...ese premio... ...vamos a regalar tres ejemplares de un mensajero en la noche... ...que como veréis... ...es una historia apasionante... ...que vamos a tratar luego... ...en los últimos minutos... ...igual de apasionante lo que se grabó... ...así que como ahora tenemos un amplio abanico de voces... ...y lo repito... ...es que a mí no me gusta mucho buscar de esto... ...pero es que las últimas dos o tres semanas... ...la actualidad nos lleva allí... ...vamos primero a Canarias y luego a Portugal... ...en este programa lo prometido es deuda... ...iniciamos dos investigaciones... ...hay que terminarlas... ...o por lo menos tenemos que... ...seguir... ...todos juntos... ...indagando... ...todos con el oído afinado... ...porque comienza... ...el misterio de las... ...como diría Constantín Raudíbea... ...que el científico... ...voce sin rostro... ...de momento Carlos Barroso... ...que vuelve y con más fuerza que nunca... ...nos lleva al archipiélago de nuevo... ...la semana pasada... ...una noticia alertaba a nuestros compañeros... ...de la cadena SER en Tenerife... ...una voz desagradable... ...como el quejido de un moribundo... ...surgía en una conexión en vivo... ...en la procesión del Cristo de la Laguna... ...la investigación en el lugar de los hechos... ...ha corroborado que este tipo de sonido... ...ya habían sido registrados en la misma población... ...un colaborador de Milenio III... ...Héctor Pérez Fajardo... ...pudo grabarlos... ...hace no mucho tiempo... ...música... 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 ...doh diez minutos... ...veinticuatro grados exactos... ...en el exterior... ...de la Gran Vía... ...de este estudio... ...uno... ...que por cierto pronto queremos hacer rondas... ...de alguna manera... ...para que vengáis... ...de una vez va a ser imposible... ...porque no acabemos todos en el estudio... ...pero queremos empezar a hacer... ...grupos... ...comandos de amigos... ...en el buen sentido de la palabra... ...por supuesto que se vengan aquí con nosotros... a compartir esta penumbra. Espero que sea un día más agradable, más interesante en el sentido informativo, porque hay que volver nuestros pasos sobre lo acontecido en Tenerife. Vamos a empezar escuchando la voz de nuevo. ¿Os parece, amigos? Investigación a partir de ahora. Queremos saber lo que escucháis. Nosotros no lo tenemos muy claro, solo escuchamos una especie de grito o respiración extraña. Juanma Frasquet la tiene ya preparada. Vamos con ello. Ahí teníamos el primer documento. Era Noemi, si no recordamos mal, Carmen, la persona que estaba en un Cristo muy devoto, el Cristo de la Laguna. Estaba conectando con los compañeros de Hoy por Hoy. Y los compañeros de Hoy por Hoy se dan cuenta perfectamente de que una especie de grito, además muy concreto, que no parece un sonido telefónico, que no parece alguien que se acerque al micrófono. La corresponsal no escucha nada. Se dan cuenta de que hay algo inquietante, extraño. Si te parece, antes de repetirla, Juanma, vamos a escuchar primero, vamos a recordar, aunque ocurrió hace siete días, lo que nos decía para ponernos en situación Luis Dorta, uno de los reporteros, de los redactores de ese Hoy por Hoy en Canarias. La verdad es que a mí oírlo me desagrada, me pone los pelos de punta, y la verdad es que yo no soy una persona que esté muy pendiente de estas cosas. Y cuando uno no solamente lo escucha la primera vez, porque yo sí que me percaté de ese sonido cuando estábamos realizando Hoy por Hoy el Tajaraste en directo, la compañera Noemi Hernández no lo escuchó porque estaba hablando en ese momento, y el compañero en realización tampoco se percató. Yo realmente miré para todos lados porque pensé que, bueno, que aquello se había colado, que había entrado, uno está acostumbrado a sonidos de teléfono, a interferencias, pero ese sonido me resultó realmente extraño, ¿no? De hecho me quedé, me fijé en la hora, eran las 12 y 54, y dije, tengo que volver a rescatar el sonido, y fui después al archivo a buscarlo, y la sorpresa fue pues tremenda cuando lo volví a escuchar, porque cuando uno retoma de nuevo ese sonido, vuelve a ponerse los pelos de punta, los compañeros de la radio incluso, pues algunos ni siquiera querían escucharlo porque les resulta realmente desagradable. Y era la voz del compañero Luis Dorta. En el estudio nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, mejor dicho, al César López del César, de que había una conexión con una voz previa, con una voz anterior. Fernando Hernández, el especialista en aborígenes que llevamos para hablar de las pirámides de Wimar, junto a Sebastián, uno de los responsables del complejo de Wimar, de repente dio la luz de alarma, de repente dijo que, caramba, esto me suena. Ella empezó una investigación paralela, al parecer, en el mismo lugar, en la misma población, en el Laguna, se habían grabado unas inserciones muy similares. Era curioso, era raro, de nuevo la casualidad, una especie de grito también mortecino, como un estertor, lo que sea, o un defecto de los micrófonos por cualquier cosa en la Comunidad Canaria, aunque, bueno, nos parece un poco extraño. Recordamos las palabras de Fernando Hernández. Que, bueno, como bien decía el compañero José Gregorio, es curioso que esa misma, incluso la misma entonación de vos, lo hayamos encontrado en la que obtuvo nuestro compañero Héctor, y lo curioso de esta que se ha recogido es la claridad, es decir, no hace falta ponerle especialmente el oído para escucharla, es decir, es clara y nítida. ¿Es clara y nítida? ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué pensáis? Pues mira, por ejemplo, Pilar de Madrid nos dice, caramba, con la ventana abierta a otros mundos, yo entiendo que la voz es un susurro de desprecio. Mucha gente la semana pasada desde allí, emitiendo desde allí, decía chica, ¿no? Esa chica o una chica. Bueno, la escuchamos porque ahora viene la curiosidad, el comprobar cómo tiempo atrás otros reporteros, en otras circunstancias, habían grabado algo muy parecido. Bueno, escuchamos de nuevo, Juanma, si te parece, esa psicofonía en La Laguna hace apenas unas semanas. Muy bien, bueno, pues Ferro, que vemos, y como siempre, además, La Laguna no solamente lo festeja de la forma, bueno, con todas esas actividades que un poco... Bueno, ahí lo teníamos, Carmen. Otros amigos que nos dicen, no, La Iker, parece que dice lo mismo que ella, pero al revés, lo mismo que Noemí. Y otro nos dice, yo creo que dice, vete, niña. ¿Podéis ponerlo invertido? A lo mejor se entiende algo. Bueno, hicimos la prueba, porque se le ocurrió a Juanma, y en ese momento no se podía hacer, no ocurría nada especial, pero hoy sí vais a tener una cosa que no sé si es muy habitual. Nuestro técnico ha ralentizado algunas de las voces que vienen después, porque viajaremos a Portugal con más voces, hoy es día de, como decía, de afinar oídos, y veremos qué, bueno, conclusión sacamos. Como siempre, la opinión es la vuestra. Nosotros no sabemos ni qué es esto, ni qué deja de ser, ni de dónde viene, ni qué naturaleza tiene, por supuesto, pero que es curioso, desde luego. Decíamos su nombre, Héctor Pérez Fajardo, que es colaborador también de este programa, y otro de los, bueno, pues hay que decirlo, activísimos investigadores canarios. Él tiene una sorpresa que contarnos. Héctor, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Bueno, primero, encantado de saludarte, porque hablamos también de sus investigaciones cuando estuvimos allí, en Tenerife. Hablamos contigo hace mucho tiempo, yo no sé exactamente qué fechas, cuando empiezas a publicar tú la historia de la Casa de la Laguna. Aproximadamente en el 2002, creo que fue hace dos años ya. Y hablamos de esto también, del Museo de la Laguna, que es donde tuvimos nosotros una inclusión, que como bien decía Fernando, se parece mucho a esta voz que se obtuvo en esta profesión, ¿no? Oye, Héctor, vamos a ver, ahora vamos a escuchar esa voz, una de las inserciones que es muy parecida. Yo, ante todo, quiero saber tu opinión. ¿Había alguna conexión, tiene algo que ver con el Cristo? Una cosa es la procesión del Cristo, y otra cosa es la que tú estabas investigando y entrevistando en esos momentos, ¿no? No tiene nada que ver en ese momento, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué era exactamente? ¿Qué era exactamente lo que tú estabas haciendo en ese lugar y por qué? Bueno, estábamos investigando el caso en el Museo de la Historia de la Laguna, porque son muchos, son ciertos los testimonios que hablan de que está supuestamente encantado, ¿no? Incluso de haber visto espectros, voces, ruidos, etcétera, ¿no? El caso del museo es muy conocido por la famosa leyenda de Catalina, ¿no? Que parece que se aparece. Y los sucesos extraños que suceden en el museo son muy repetitivos, ¿no? Hablamos de pasos desde la sección 3 a la 6, que los que son de la Laguna, los que son de Tenerife, conocen muy bien el museo, porque es bastante famoso, ¿no? No solamente por la leyenda, sino por la riqueza cultural, ¿verdad? Aparte de esto, son varios los sucesos extraños, ¿no? Repetitivos, como decía, desde la sección 3 a la 6, una vitrina que parece que se cae siempre, que es una vitrina que encierra un Cristo dentro, y es bastante pesada, y muchos de los vientos de seguridad, de la limpieza, de la administración del museo, etcétera, han oído cómo se cae esa vitrina porque hace un estruendo espantoso, ¿no? Y cuando suben, pues en realidad no ha sucedido nada, ¿no? Y, claro, incluso hay unas familias que se trasladan al museo para ver, sienten como malas vibraciones en ese museo, ¿no? Y a partir de estos testimonios, pues nosotros decidimos, pues, entrevistar a todos los empleados del museo, y curiosamente todos habían tenido experiencias extrañas dentro de este museo. Todos. Lo que pasa es que, claro, no se hablaba mucho de estos sucesos. Héctor, decías que todos, ¿eh? Todos los empleados, de alguna manera u otra, habían tenido un encuentro con lo extraño. Incluso constatadas bajas, bajas médicas, por el hecho de haber visto el espectro de esta chica, ¿no? La llaman Catalina, porque lo que nos ha llegado con tradición oral, que es la que supuestamente se aparece, es Catalina, ¿no? Qué curioso. La verdad es que, una vez más, recuperamos la historia de edificios oficiales, o por llamarlo así, sí, que desempeñen una labor que tiene que ver con el lugar muy concreto, y muchas veces a nivel cultural o de administración, y que de repente, bueno, pues ocurren en su interior este tipo de fenómenos. Bueno. La historia también se, incluso ellos se benefician, en cierto modo, para darle publicidad al museo. Organizaban las llamadas noches de miedo, ¿no? Que eran simplemente representaciones de la leyenda de Catalina dentro de las estancias del museo. O sea, que el fenómeno Héctor está totalmente imbricado en lo que es la tradición cultural de allí. Sí, exactamente. Qué curioso. Bueno, pues nuestro compañero Héctor resulta que estaba grabando a una de esas personas, ahora nos contará un poco la historia, pero lo primero quizás sea escuchar la voz. Recordamos la anterior, nos lo ha puesto Juanma un par de veces, ese grito, y ahora vamos a escuchar otra cosa grabada, claro, dos años antes. Todos muy atentos, por favor. Es otra manera, digámoslo así, otro grito, pero nos da una sensación absolutamente similar y que además se cuela de la misma forma cuando una persona en ese entorno está hablando de un tema concreto. Otra especie de estertor para algunos. Bueno, vosotros opináis. Lo escuchamos. De raíles. Cuando iba arriba me había preguntado que estaba cerrado. Pero no tiene... En este momento no tiene una situación grave. Ahí teníamos uno de los gritos, una especie de grito como de dolor, ¿no? La grabación no es muy buena, hay que avisarlo, pero de repente surgía ese grito que es muy parecido al anterior. Vamos a hacer una cosa, Juanma, ya sabes que las noches que hay voces tienes que trabajar el triple porque estamos de un lado para otro buscando cortes. Vamos a hacer una experiencia. ¿Podemos poner la psicofonía obtenida en el 2004 la primera y después unida a la segunda? ¿Es posible? Ponerla una y otra para que todos nuestros oyentes 7640 puedan opinar ¿se parece o no se parece? Son imaginaciones nuestras, son casualidades, este grito tiene un mismo sentido, nos deja una misma sensación, lo escuchamos, Juanma. Muy bien, bueno, pues para lo que vemos y como siempre, además, la laguna solamente lo festeja de la forma, bueno, con todas las actividades de raíles, conmigo arriba me veo un salto cerrado. Pero no tiene, en este momento no tiene... Bueno, pues ahí estaba el documento. Héctor, ¿a quién estabas entrevistando en esta inserción supuestamente psicofónica? Estaba entrevistando a Bernardo que es uno de los guías del museo, uno de los más veteranos y curiosamente, la entrevista se la estábamos realizando a los pies del pozo que actualmente se encuentra pues tapeado, ¿no? Que es donde, según la tradición oral nos dice que Catalina, cuando... porque la leyenda es que los padres de Catalina obligan a casarse a esta joven con un hombre mucho mayor que ella, ¿no? Entonces, esta joven se suicida arrojándose al pozo el día de su boda y es curioso que la psicofonía fuera obtenida en ese preciso lugar, ¿no? El caso es que, como tú dices, no se escucha... el sonido es un poco peor, ¿no? Nosotros no teníamos la intención de coger ninguna psicofonía, íbamos simplemente grabando, para grabar la entrevista para posteriormente pues pasarla a papel, ¿no? Para publicar el artículo. Y es que durante la entrevista se cuela esa voz de repente, incluso suena bastante fuerte, ¿no? por encima de la voz del entrevistado y es eso, el ruido de arrastre de una simple grabadora de reportero y en la que llevábamos, ¿no? Pero yo creo que se oye con bastante claridad, ¿verdad? Se oye clarísimo y ahora, bueno, veremos cómo se queda la gente. Nosotros nos quedamos siempre con esa interrogante. Las investigaciones de nuestro amigo Héctor y de José Gregorio y Fernando Hernández que en el estudio la semana pasada decían caramba, es muy parecido y no había conexión alguna, era una historia que no tiene conexión alguna, aparente, con lo ocurrido en la laguna de nuestros compañeros de hoy por hoy. La voz, ¿a ti qué opinas? Sí, se parecen bastante, por lo menos el DGF, ¿no? Sí, la voz, el grito, el entorno ese, ¿no? Y yo creo que en esta voz se puede apreciar un, lo que dice, un no muy grave, muy prolongado. Bueno, vamos a ver qué opinan también nuestros amigos. Héctor, muchísimas gracias, amigo y seguimos en contacto para cualquier novedad de este aspecto porque Canarias siempre está activa a este nivel y por fortuna. Un placer. Un placer, Héctor. Un abrazo, hasta luego. La otra realidad, Milenio 3, en la SER. 2 y 22. Y vamos con mensajes que nos envían al 7640, palabra clave Milenio, como el de Alberto de Barcelona que nos dice, a mí me parece que dice, es la chica. Juanvi de Valencia, yo creo que dice, no hay más visitas. Carlos de Alicante, yo escucho, calla chica. Yo creo que no dice nada, parece un susurro agónico, nos dice otro amigo. Antes de escuchar chica es como un susurro o una respiración larga. Saludos a todos los del programa, nos dice Sandra. ¿Y la gente coincide en que se parecen? ¿O disiente? Pues por el momento nos están diciendo solo lo que dice, lo que se entiende. Lo que se entiende. Y si acudimos al esoterismo, al espiritismo más antiguo y también más rancio, hay que decirlo así, y del que hay que decirlo, yo particularmente no me fío mucho, pero ahí están sus datos, sus doctrinas, como otras cualquiera, desde luego científicas no, porque el espiritismo nunca tenía nada de científico, siempre si acaso de sorprendente, que también es importante. Los espiritistas tenían una explicación ellos, nunca se pudo demostrar, para este tipo de fenómenos donde los hechos se repetían. Es decir, también nos valdría para todo lo que íbamos a comentar, incluida la visión de Javier Martín muy cerca de los alfaques. Como decíamos antes, como películas que se repiten, que se proyectan una y otra vez, a veces con espectadores y a veces en completa soledad. ¿Cuál sería esa teoría que tiene más de un par de siglos, Carmen? Estaríamos hablando de impregnación ambiental y según esta teoría los sonidos o las imágenes pueden perdurar en un lugar determinado a través del tiempo con la posibilidad de ser captados en determinados momentos. Es decir, que serían como fragmentos del pasado congelados en forma de energía que en un determinado momento son captados o por una cámara o por una grabadora. Y esta inserción concreta de Carmen Porter de nuestra compañera me hace a mí reflexionar y adelantaros que va a haber muchísimas novedades en Milenio entre otras a ver qué os parece el diccionario del misterio. ¿Por qué tenemos que saber qué es una impregnación? ¿Por qué demonios hay que saber qué es un ectoplasma? ¿Qué es un osciloscopio? ¿Qué es mil cosas que tienen que ver en fondo con el misterio? Bueno, pues sobre todo en las madrugadas de 3 a 4 aparte de las dramatizaciones que vuelven con todo el equipo de producción de la SER aparte de mil historias nuevas de mil secciones vamos a tener los términos vamos a aprender un poco todos para saber manejarnos mejor yo el primero en estas historias. ¿Impregnación? ¿Los alfaques? ¿La laguna? ¿Sí? ¿No? ¿Vosotros opináis? Ahora ponemos rumbo a otra investigación que estaba sin concluir y que seguirá sin concluir porque en el misterio muy pocas veces se pone el sello definitivo pero hace 3 semanas José Manuel García Bautista y Guillermo León nos hablaban de unas investigaciones que se habían iniciado en Faro, Portugal no era la primera vez que de ese lugar concreto si no recuerdo mal Tavira nos venían noticias de apariciones bueno pues qué mejor programa que el de hoy para saber cómo van las cosas nunca dejamos nada a medias procuramos por lo menos que tengáis toda la información ¿Viajamos a Portugal? vamos allá José Manuel García Bautista enviado especial de Milenio 3 a Faro en Portugal ha sufrido una serie de amargas experiencias que fueron captadas fielmente por las grabadoras las supuestas inserciones psicofónicas muy de fondo parecen transmitir un inquietante mensaje en portugués ¿Cómo disfruta Frasquete cuando lo digo hoy vas a tener que entonar un programa de esos de espiritismo de apariciones siempre sobre el papel amigos siempre sobre el papel que aquí simplemente exponemos los hechos que nos van llegando intentamos como hemos hecho con los alfaques que tengáis toda la información si ocurrió algo ¿qué ocurrió? si hubo un periodista ¿cuál fue el primero? si hay un testigo aquí está la voz es nuestra línea mejor o peor nuestros compañeros estaban en Portugal uno sobre el terreno pasándolo bastante mal me parece a mí no es la primera vez y otro desde el laboratorio investigando lo que son unas voces os lo advierto muy complicadas la curiosidad que están en otro idioma esto no es muy normal pero hay que afinar el oído un montón un montón José Manuel García Bautista nuestro corresponsal en Andalucía buenas madrugadas buenas noches Iker buenas madrugadas ¿cómo estás? pues aún sorprendido por bueno por toda la toda la información que estáis dando esta noche por supuesto y por lo que nos trajimos de Portugal que no es poco vamos a saludar a Guillermo Guillermo León Sevilla buenas noches buenas noches Iker compañero hace tan solo un par de semanas por aquí estabas ¿verdad? y ahora ya metido nos prometiste que te ibas a meter también a fondo en analizar todo el material ¿no? exacto un material bastante bastante fuerte sí pero a la vez de fuerte bueno primero hay una cosa que a mí me ha parecido amigos muy fuerte y abrimos aquí el debate porque la voz que creo escuchar y vamos de voces la voz que creo que parece de fondo cuando está hablando José Manuel en algunos momentos es una voz muy parecida ¿no José? es una voz que parece que es la misma persona una mujer sí, sí yo es más yo apostaría a que se trata de la misma voz sin embargo habría que decir que mientras que yo hacía ese recorrido por la por la casa en el que iba comentando a una cámara pues por dónde iba y haciendo una descripción y demás pues se empiezan a filtrar ruiditos que por supuesto yo no yo no oigo y que luego tras analizar la cinta pues descubrimos que es una bueno gracias a los ordenadores evidentemente descubrimos que es una una voz de una chica de una mujer que parece que por el timbre por las características de esa voz por el sonograma de esa voz femenina parece que es la misma mujer sin embargo mientras que estábamos haciendo esa grabación excepto el cámara y yo no venía nadie más con nosotros que es lo curioso sin embargo la voz como bien apunta sí parece ser que parece ser que es la misma y por supuesto hablando en perfecto portugués oye me vais a hacer un pequeño favor y toda la audiencia que estará ahí atrapada con vosotros y con vuestras opiniones nadie tiene por qué saber y por qué seguirnos tan habitualmente como para conocer en profundidad qué demonios está investigando ahí José Manuel así que si os parece vamos a recordar un poco qué hace allí nuestro compañero la investigación se llevó a cabo en una villa portuguesa situada entre las localidades de Tavira y Faro esta casa durante muchos años estuvo sin habitar hasta que los actuales dueños la adquirieron y remodelaron al igual que el extenso jardín que la rodea la esposa del dueño anterior murió de una larga y penosa enfermedad y su familia decidió irse del lugar para no seguir recordando en 1997 es adquirida por la familia Méndez y tras hacer una serie de arreglos comienzan a habitar en ella al poco tiempo de instalarse comenzaron a escuchar extraños ruidos en la guardilla a los que no dieron en un principio mucha importancia y los atribuyeron a simples roedores pero días más tarde empezaron a oírse gritos lamentos llantos y pisadas que no se sabía muy bien de dónde provenían también las luces comenzaron a apagarse y encenderse inexplicablemente mientras algunos miembros de la familia decían sentir olores desagradables y despleadas de frío aún siendo verano pero cuando de verdad empezaron a sentir miedo es cuando observaron como una mujer de mediana edad ataviada con una especie de pamela y traje de época se paseaba por los jardines de su villa realizando siempre el mismo recorrido a los pocos minutos desaparecía bueno pues esa es la breve ficha de la historia lo que nos encontramos son algunas voces y algunas historias muy concretas y que ahora vamos a repasar José Manuel el peor momento que tú vives ahí porque nos cuentas que vamos que lo llegaste a pasar mal ¿no? sí se pasa se pasa francamente a Aliker porque yo creo que la audiencia se imagine bueno pues a una persona en este caso yo en medio de bueno de un extenso territorio lleno de viñedos tratando de de buscar evidentemente una aparición espectral fantasmal vamos a llamarlo así que me estaban informando por un walkie y que yo personalmente vi junto con ocho testigos desde una terraza y que incluso hay diferentes tomas y diferentes fotografías de bueno de una luz y demás y bueno que cuando bajé in situ al sitio pues yo no veía nada sin embargo por los walkie y casi histéricos casi nerviosos me estaban diciendo que lo tenía dos metros de mí yo quiero que os imaginéis pues al investigador allí también aterrado por qué no decirlo mirando 360 grados a su alrededor tratando de localizar nerviosamente lo que le estaban diciendo que debería de ver y sin embargo no veía esperándote que pudiera pasar cualquier cosa en cualquier momento porque realmente el miedo no tiene control ¿verdad? entonces fue una situación un poco extraña un poco un poco violenta incluso al no ver nada y realmente mis compañeros estar viendo aquella señora aquella señora de época que la tenía justamente a dos metros mía Guillermo el caramba el material sonoro ha sido más productivo que el material gráfico yo diría que sí de hecho bueno tú sabes bien que cuando yo tengo constancia también del caso pues me encontraba ahí en Madrid de hecho estábamos ahí en el estudio comentando no sé si se recordará pues el caso que nos iba a comentar José Manuel y bueno pues una vez ya aquí en Sevilla y analizando el material que se ha dicho de paso es bastante extenso y hemos seleccionado pues el más entendible y el más claro pues la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidos pues de la claridad de estas voces que como habéis comentado antes pues bueno sí yo también atribuiría a la misma persona la voz femenina una voz repetitiva y siempre parece parece ahora pediremos la opinión de la gente en portugués ¿no? en portugués siempre y además dos características que quería comentar una que bueno que cuando escuchemos la psicofonía es que interactúan con digamos con lo que está comentando José Manuel en ese momento ¿no? y otra es pues bueno cuando estábamos aquí hablando José y yo pues del asunto pues hombre no descartábamos el que hubiera algún tipo de fraude porque aquellas apariciones fueran algún tipo de proyección algún tipo de holograma ¿no? pero claro al tener esta evidencia sonora pues digamos que le he dado mucha más veracidad a lo que hemos oído hasta tal punto que bueno el domingo pasado pues nos acercamos los dos allí a la zona ¿no? porque claro a mí personalmente me había atraído bastante el caso es lógico y normal y además la muestra de que nuestros corresponsales siempre están en perpetuo movimiento hay un montón de preguntas en el 764.0 palabra milenio Carmen retenemos un momento porque es momento de también comenzar a escuchar algunos documentos sonoros de esta investigación solo unos pocos porque desde luego como decía Guillermo la investigación es mucho más amplia la investigación la están llevando fenomenalmente y iremos conociendo a porciones pues nuevos datos vamos a ver yo como no entiendo muy bien algunas de las voces los contenidos me gustaría que nuestros compañeros nos fueran guiando pero vamos a escuchar un primer fragmento que encima a Juanma se le ha ocurrido también ralentizarlo después un poco porque entonces es cuando se ve clarísimamente que hay una inserción de algo que quiere decir algo y que es una voz que se repite constantemente bueno veremos ahora el contenido vamos a ver vamos a ver la primera que seguro que siempre es la primera nadie escucha más o menos nada lo que tenéis que estar muy atentos y más porque no es nuestro idioma es que de fondo surge algo como una voz de una mujer luego la escucharemos más lenta vamos allá esta casa en su puerta me intenta encantada me va a pasar ahora por un pasillo habíamos puesto en este caso la ralentizada primero vamos Juanma si podemos con la primera normal es decir una voz en la que sale hay que avisar nuestro compañero José Manuel García Bautista estaba caminando por un lugar muy concreto y en ese momento por debajo de su voz surge algo como si algo estuviera ahí intentando hacerse escuchar o comentar algo es una voz un tanto aguda es una voz que parece una mujer y sobre todo quedaros con el tono aunque sé y soy consciente de ir por los cascos lo oímos fenomenalmente y como muchas veces ocurre pues bueno en otros ámbitos por receptores por radio resulta que no se escucha igual os pedimos disculpas porque estos temas son siempre absolutamente bueno muy curiosos de mantener para la audiencia dicen oye que no se escucha nada oye que si se escucha que no que tal bueno vamos a ver entonces de nuevo Juanma escuchamos la voz de José Manuel y de fondo aunque escuchéis a José Manuel un poquito más lento es muy importante que tengáis el detalle de que hay un momento creo que dice encantada la palabra encantada y surge esa especie de voz vamos a escucharlo voz metálica por el efecto del ordenador y justo como un grito con unas voces justo cuando dice José encantada José ¿dónde estabas? ¿qué dice esa voz exactamente tú crees? pues exactamente estaba en la parte de arriba en una de las partes remodeladas y iba por un pasillo uno de los pasillos que los testigos afirman bueno que hay oleadas de frío malos olores e incluso que allí han sentido como a una una persona llorar ¿no? entonces me encontraba prácticamente narrando eso lo que dice lo que dice creo que mejor Guillermo que yo que ha sido el que lo ha analizado y precisamente también el que ha estado en contacto con Joao y han estado tratando de ver lo que lo que podía claro porque nos encontramos con otro idioma Guillermo ¿se sabe algo de esta voz de este lamento de esta inserción ahí? bueno pues esta inclusión esta voz femenina así muy melódica ¿no? y bastante bastante espectra que por lo menos cuando lo escuchas por los cascos y lo analizas pues te pone un poco los pelos de punta ¿no? pues hablándolo con Joao y bueno gracias a internet que hoy día pues a través de los correos pues nos hemos podido intercambiar pues estos cortes sonoros ¿no? hemos llegado a la conclusión según la traducción de que lo que dice esta voz en portugués es con quien vive ahora lo que te comentaba antes la interacción de la voz ¿no? porque cuando está diciendo José Manuel esta supuesta casa encantada como termina de decir encantada surge esta voz melódica y dice con quien vive ahora sería la traducción en portugués que sería como con quien vive ahora ahora o algo así en portugués bueno yo no lo he dicho en portugués pero dice una cosa como con quien mora ahora ajá vamos a volver a escucharlo vamos a volver a escucharlo Juanma podemos escuchar de nuevo la grabación 1 vamos a llamarla así con quien mora ahora pero claro ralentizada para que escuchéis el momento en que entra la voz y para que veáis y la distinguáis de lo que es la voz de José Manuel esta casa que supuestamente está encantada no va a pasar ahora por un pasillo bueno ahí está ahí está el documento ahí está esa voz que parece un poco sí una voz de mujer con un tono muy concreto y sobre todo lo que más me interesa es que ese tono esa voz diga lo que diga sea lo que sea se repite en otros momentos y en otras escenas vamos ahora con lo que dice la gente Carmen vamos con la siguiente inserción Juanma también se han oído esa pisada esa risa de niño esta es la que dice Carmen que parece que dice al final la voz risas de niños sí yo es que esta la entiendo en castellano no la entiendo en portugués y entiendo eso risas de niños como si repitiera lo que tú dices hay una serie de sonidos de golpes José la voz de José no es la psicofonía eso hay que dejarlo muy claro que es el efecto de ralentizar mínimamente la voz porque al ser tan rápidas cuando se ponen en la original apenas es consciente la gente lo hemos estado probando antes vamos si te parece Juanma escuchamos la voz de José Manuel García Bautista más ralentizada está caminando por un lugar habla él de risas de niños de un lugar donde le dicen que le están informando que hay risas de niños y al final esa voz de nuevo ese mismo tono esa voz como aflautada que aparece al final vuelve a hablar parece que dice risas de niños o no sé qué demonios puede decir lo escuchamos también se han oído esas pisadas esas risas de niños Guillermo José ¿qué tenemos ahí? pues bueno ahí como bien decís pues está José comentando acerca de los de esas risas de niños ¿no? y se escucha un chasquido un clic y bueno lo que hemos podido sacar bueno claro lo que comenta Carmen pues efectivamente también se entiende risas de niños claro y también siempre con la psicofonía depende tu interpretación previa vas a poner tu filtro exactamente pero bueno observando y examinando lo que es exclusivamente el fragmento sonoro de estado femenina pues hay un principio un poco confuso pero bueno después nos comentaba que era muy muy claro y decía bueno el final es ouvindo que significa en portugués oyendo diría una cosa así como te estoy oyendo ajá te estoy oyendo curioso Carmen ¿qué dice la gente? Javi de Barcelona por ejemplo nos dice la segunda psicofonía de Portugal entiendo claramente risas de niños claro Inma de Valencia nos dice parece que esté cantando Queco 37 es la voz de una mujer de mediana edad preguntando quién vive ahora se refiere a la primera de las psicofonías que es un contenido muy parecido al que realmente parece que dice estamos en el monte en silencio y parece la voz de una anciana o algo así Alberto de Barcelona nos dice la portuguesa me parece que dice con quién vives ahora vamos a volver a escucharlo Juanma si te parece el documento nuestro compañero está en un lugar muy concreto donde se dice que se escuchan risas de niños y parece te estoy oyendo en castellano en portugués como se diga ahí aparece esa voz lo importante yo creo que desde fuera es que está clarísimo que aparece una voz que es la misma de la vez anterior el mismo tono el mismo timbre y que dice algo vamos a escucharlo ¿Alguien se ha oído esa pisada esa risa de niño? la verdad yo ya no me puedo despegar de risas de niño risas de niño es como muy acentuado José Manuel ¿y realmente había esa leyenda ahí? esa tradición de un lugar con risas de niño en esta planta sí por parte de los actuales propietarios yo te puedo decir que y aquí quizás viene también lo mejor lo que más nos ha sorprendido es que investigando el caso los modernos propietarios son los que han sufrido los fenómenos los anteriores propietarios tenemos la constancia de que María la esposa del anterior propietario fallece entre el año 56 y 59 nosotros nos hemos puesto en contacto con con hijos de este matrimonio que viven más al norte de de Portugal más por la zona de Lisboa y bueno hemos estado consultando por supuesto no es grato no es grato hablar de este tipo de cosas y menos cuando a lo mejor estás hablando de que el espectro de su madre puede estar por allí evidentemente pero es en la teoría claro por la descripción que le hemos dado y demás y luego la voz que le pusimos no ralentizada sino por lo que más o menos se oyen en lo que es la psicofonía uno de los hijos nos comentaba que que no estaba seguro pero que por la descripción y lo que estaba oyendo creía que sí que podría tratarse de de su madre vamos a hacer vamos a hacer una prueba José vamos a escuchar ahora una voz normal sin ralentizarla es decir según sale tal y como la captan las grabadoras tal y como llega al laboratorio también de de Guillermo León para que veáis también el tono el triple la manera en que entra en la grabación y luego si queréis también podemos expandirla de alguna manera para ver si la captáis vamos con la tercera inserción esa es difícil de escuchar vamos a ver otra vez Juanma si podemos yo escucho la palabra y como decía en este tesoro algo Guillermo si en este tercer corte es un bueno el contexto es bajando unas escaleras bajando a una planta inferior y bueno pues se escucha otra vez esta voz femenina y esta vez más que melódica así un poco como 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 quejándose ¿no? si más ofensiva ¿no? si y bueno viene a decir en portugués un tesoro de damae tesoro de damae bueno tesoro de madre tesoro de madre que bueno yo las interpretaciones que se pueden hacer puede ser que sea refiriéndose a estos niños ¿no? o que bueno que también se han escuchado no sé tiene que ver algo con este asunto después hay una cuarta psicofonía que no está grabando soporte digital porque estas tres se escuchan bastante bien y gracias al soporte digital pero hay otra que está en soporte analógico una grabadora y si hemos sacado también una voz psicofónica de un de un niño digamos que afirma además es bastante tridente y dice en portugués yo vivo aquí yo vivo aquí vamos a escuchar un momento Guillermo la misma voz ahora si ralentizada la supuesta voz que dice tesoro de madre ahí están los documentos la opinión siempre la que vale la vuestra simplemente nuestros compañeros y corresponsales en Sevilla están analizándolo siempre hay una criba larga y podremos saber hacia donde van las cosas como ha ocurrido en otros sitios como cortillo jurado o tantos otros casos vamos a ver que ocurre con esto es la que dice tesoro de madre parece ser esa voz que siempre es la misma y un poquito más lenta si la última parte yo claro como hay unos chasquidos y unas cosas la interrumpen pero la palabra tesoro la escucho perfectamente vamos Juan vamos otra vez además siempre ese tono como decía el gran Germán de Argumoso esas voces que son siempre cantarinas que parecen llevadas por el aire bueno y que estas voces siempre tienen la misma característica vienen como de un del fondo de una habitación como una especie de eco exactamente cuando la ves digamos en el ordenador y ves las huellas sonoras que dejan pues siempre quedan por encima de lo que sería una voz normal y ese es el gran misterio Guillermo y José que desde luego os emplazo a que nos sigáis informando sobre esta macro investigación que habéis iniciado en el país vecino siempre es lo mismo cuando se han obtenido psicofonías que nos dan esa sensación de que hay algo siempre es el mismo tono sea hombre sea mujer como alejado como de otra parte y los técnicos por ejemplo de la cadena SER que son los mejores técnicos que escuchan las voces una y otra vez y siempre distinguen perfectamente porque a lo largo de la semana nosotros nos llegan pues 50 voces de gente muchas son confusiones muchas son montajes y cuando uno hace un montaje es como si mi voz le pones otra una inserción no no es otra cosa como si y por cierto estoy teorizando nada más como si algún sonido que no sé cuál es que igual es un fenómeno perfectamente natural o una confusión pero se aprovecha de un sonido ambiente y se retroalimenta de ese sonido ambiente efectivamente además es como precisamente como tú perfectamente has comentado es como si aprovechara el soporte que le presta nuestra voz o cualquier otro sonido pero ya existente y creado por nosotros y aprovechar ese soporte digamos para comunicarse o lanzar ese mensaje siempre el quedar ahí por lo harto de la voz del investigador o del sonido que se crea teniendo mucho que ver con lo que el propio investigador está hablando bueno continuaremos la investigación compañeros seguiremos y desde luego tendremos la oportunidad además quiero felicitaros personalmente porque sé que tenéis nuevas criaturas literarias para animarnos a todos a la lectura Guillermo y los misterios de Marte en concreto José Manuel García Bautista y Rafa Cabello que van a hacer una introspección tremenda en los misterios de Sevilla y en las grandes tragedias y desde luego los compañeros de Milenios estaremos muy atentos de estas nuevas obras vuestras que será un orgullo por supuesto que lleguen a la mayor cantidad de lectores un abrazo fuerte amigos hasta luego Buenas noches gracias Milenio 3 en la ser 3 menos 10 tenemos 10 minutitos para una nueva investigación bueno como decía lo prometido es deuda Canarias Portugal investigaciones abiertas hay que seguir cerrándolas hay que seguir pendientes de lo que se va levantando en este programa y seguir indagando tienes este libro entre las manos un mensajero en la noche María Vallejonajera es curiosísima la historia sorteamos 3 7 6 4 0 palabra Milenio y Carmen es la historia de un preso que recibe una visita en plena noche efectivamente Iker esta historia se realiza en un pueblo de Londres donde hay una cárcel hay un hombre que está encarcelado allí por varios delitos tiene 14 años que cumplir en la cárcel y de repente de pasar de ser uno de los presos más peligrosos de esa cárcel algo ocurre en esa celda que cambia por completo su vida una historia que es 85% real que ha dramatizado un poquito pero que evidentemente los datos están ahí un dato periodístico importantísimo bueno tú has hablado esta misma tarde noche con María Vallejonajera la autora vamos a escucharla como hablaba de este personaje esta persona perteneció a la mafia en Inglaterra era un hombre muy peligroso que cometió muchísimos delitos y al final le cayeron por justicia 14 años para cumplir en las cárceles inglesas y bueno pues era un hombre altamente peligroso estaba siempre metido en líos dentro de la cárcel y lo que le ocurrió fue que cuando le faltaban cuatro años para cumplir condena él jura y jura que tuvo una experiencia mística que consistió en que se le apareció un ángel un ser angélico que le habló y a partir de ese día no pudo volver a tomar las drogas nació en una enorme necesidad de orar de que alguien le hablara de Dios porque antes de esto había sido ateo no sabía nada de espiritualidad y bueno acabó su condena y acabó su vida también como monje benedictino yo ya le conocí como monje benedictino y el libro está basado en las entrevistas que le hice durante un año y medio sorprendente cuando menos y la repercusión en la propia cárcel es tremendo porque los directores de esa cárcel a este hombre a Alan como era el nombre exactamente Carmen pues a ver te lo leo porque es un poco complicado y aquí no sabemos mucho Albert Michael Wentzburg hay que decir que no es su nombre real es un nombre inventado por la autora pero el hombre murió en el 2002 y existió realmente sí, sí, sí el hombre existe realmente ella durante un año y medio la autora María Vallejo Najera durante año y medio convive con este preso que se hizo monje benedictino y cuenta luego la historia que es el libro este que es un libro basado en una historia real incluso en la cárcel los directivos no se lo pueden creer piensan que es que es un truco esa increíble transformación en una sola noche le había visitado un mensajero un mensajero dentro de la celda lo que ocurrió con los presos fue muy interesante y esto para él también fue muy importante para darse cuenta que realmente algo le había pasado a nivel espiritual porque él estaba rodeado de amigos muy agresivos el protagonista de mi novela era líder dentro de la cárcel era un hombre muy admirado muy respetado controlaba droga dentro de la cárcel o sea era un mafioso ya dentro de la cárcel y claro sus compañeros ven de la noche a la mañana a una persona totalmente diferente era el mismo en cuanto a su inteligencia a su personalidad con un cambio radical de bondad era una persona muy agresiva y muy temida y de repente empieza a cambiar a entregarse a los demás pasó de ser el navajero número uno del grupo a intentar poner paz cuando había broncas a intentar darles consuelo y esto obviamente lo notaron los primeros que lo notaron fueron los presos ¿no? una historia increíble además parece que se despiertan después de esta extraña visita de un ser en su celda umbría y lóbrega un interés de estudio y una facultad increíble para aprobar todos los exámenes que le ponen delante sí además fíjate Iker porque anteriormente él no tenía ningún tipo especial de pasión por la lectura desde ese momento empieza a leer casi compulsivamente la biblia todo lo que cae en sus manos todo el libro que cae en sus manos y de ser casi una persona analfabeta pasa a sacar en todos los exámenes que les hacen porque va un profesor a examinarle de determinadas materias que él decide estudiar y en todos los exámenes saca matrículas de honor en cuanto a la capacidad de estudio fue absolutamente extraordinariamente sorprendente una persona poco literalmente educacionalmente mal formada o sea con pocos estudios y estudió todo lo que pudo en la cárcel de Inglaterra si tú pides estudiar te lo conceden dentro de una serie de limitaciones y bueno pues a él enseguida le dijeron que si quería pasar los exámenes para estudiar teología que vendría una persona de la facultad más cercana pasarle los exámenes etcétera y así fue y sí efectivamente él estudiaba todo lo que podía a veces no tenía tiempo para prepararse los exámenes profundamente pero sí cuando se sentaba delante de la hoja pues tenía una inspiración muy gorda muy profunda y simplemente pues se sabía las respuestas pero ya no se lo olvidaron nunca o sea eran respuestas que es que es un fenómeno realmente muy muy sorprendente y vosotros opináis como siempre ¿qué pudo ser? ¿cómo eres individuo? era una aparición realmente como ha ocurrido en otros casos yo le he pedido a Katia que buscase en los archivos porque yo sabía una historia parecida en Vitoria parece mentira la muerte del buen ladrón año 55 un condenado a muerte el autor fue permitido Ibáñez de Argote un hombre que también después de una experiencia en la celda cambió radicalmente su pensamiento ¿qué es lo que vio este hombre Carmen? pues según las descripciones que le da a María Vallejo Nájera lo que este hombre ve es una figura angelical es un ángel que además luego cuando sale de la cárcel él pasa cuatro años más en la cárcel después de esta aparición y al salir de la cárcel él ve de nuevo a este ser y a otros ángeles incluso a la autora le dice que a ella también la acompaña siempre un ángel sea lo que sea al menos dejemos buen sabor de boca después de tanto miedo hoy las apariciones pueden cambiar la vida pero para bien en una celda algo ocurrió y este hombre sufrió un tremendo cambio de conciencia ¿cómo era el retrato robot de lo que vio? estaba dormido y a las 2 y 10 de la madrugada el 1 de enero del 97 le despierta una sensación como que le tiran de la cama con un golpe seco en el pecho cae del camastro él lo primero que se le pasa por la cabeza es que hay alguien que le va a pegar que se había hecho algún compañero de la cárcel con la llave de la celda cuando consigue abrir los ojos ve un ser lleno de luz él me lo describió como de una altura media media alta digamos humana media alta una figura humana pero que eso sí emanaba una luz impresionante de la ropa que llevaba decía que llevaba como un traje blanco me describió hasta el tipo de tela decía que le recordaba algodón pero muy muy brillante y él tuvo el impulso inmediatamente todavía no entendía por qué de ponerse de rodillas lo decía la autora María Vallejo Nájera la licenciada en pedagogía y autora de este libro un mensajero una noche que sorteamos tres ejemplares Katia ¿qué cuenta la gente en experiencia curiosísima? bueno pues por ejemplo en referencia al primer caso hay un oyente que nos decía que nuestro corresponsal no veía el rostro porque podía tenerlo carbonizado bueno es el responsable del testigo Javier Martín el primero que iba conduciendo por los alfaques que decía que al final había un ser que no le veía el rostro decía porque estaba carbonizado sí escalofriente desde luego Teresa nos dice mi pueblo Cuarte Zaragoza hay una casa en la que desde los años 40 se oía un niño decir que se está quemando ¿se han obtenido psicofonías del camping? Luis de Alcalá de Henares nos lo pregunta por lo que sabemos no que había más historias misteriosas pero los psicofonías no Otros amigos como Alberto de Barcelona que nos dice la segunda portuguesa a mí me parece que dice meninos al final de la frase son como pequeños en portugués Alvaro Paniagua nos dice que estas dos psicofonías puede haber una conexión la más vieja es un lamento y la del 2004 parece que dice Catalina pero todas con el mismo tono El hombre de Zaragoza vio entes que aún no aceptan lo que les ocurrió y se encuentran desorientados nos dice otro amigo Bueno la experiencia cuando siempre es vuestra opinión como siempre que desde luego sea lo que fuera objeto natural perfectamente explicable o no marcó para siempre la vida de un conductor que hasta las mismas horas pasaba frente al lugar de la tragedia al camping de los alfaques Bueno espero que Noemi no esté escuchando esto porque Javier de Acoruña nos dice ¿existe algún dibujo alguna imagen de Catalina? ¿se parece físicamente a vuestra compañera Noemi? ¿podría venir por ahí la casualidad? Bueno lo indagaremos desde luego con los compañeros en Canarias Carmen Amigos que estaban asustados y que nos decían pero bueno que nos van a quitar el programa que ha dicho Joseba No, no, no es que Joseba dice unas cosas Ni nos van a quitar el programa ni otros como Guillermo Rodríguez que nos dicen que nos han censurado un programa sobre el 11 ese que ya teníamos para emitir cosa que es completamente mentira la cadena SER a nosotros nunca nos ha censurado nada y vamos ahora con los ganadores Yo le dije a Joseba que daba miedo el programa digo al final nos van a regañar pero ha sido un comentario una broma desde luego Los tres ganadores Caria Los tres ganadores que son a ver que los tengo por aquí que ven que volváis con tanta fuerza aún mejor que la temporada pasada gracias Paco de Madrid es vigilante en Alcobendas y a él le mandamos unos libros otro oyente Nacho de Cáceres soy fiel desde el primer programa y hasta que el cuerpo aguante aunque mira que paso miedo y para terminar Azucena de Navarra que nos dice que no sabe si se cree algo o no pero dice que por lo menos le damos algo que pensar y es que programas del 11 hubo ya dos ¿verdad Carmen? así que temporada muy fuerte un abrazo compañeros hasta el domingo